¿Qué es lo que todos podemos hacer en familia y recorrer este parque? ¿Qué es lo que todos podemos hacer en familia y recorrer este parque? Hace mucho tiempo se registró una batalla. Estamos en un sitio muy importante en la historia de la independencia de nuestro país, porque en este lugar se enfrentaron dos ejércitos. Uno, realista, al mando de Félix Mayar Calleja y Manuel Flon, conde de la cadena. Y otro ejército, el insurgente, comandado por don Miguel Hidalgo. El enfrentamiento se llevó a cabo aquí a las 9 de la mañana, aproximadamente, del día 17 de enero de 1811. Más o menos, como a las 5 o 6 de la tarde, el ejército insurgente pierde la contienda. El ejército realista destruye al ejército insurgente y posteriormente lo sigue y va capturando o hace, captura personas y las encierra para posteriormente juzgarlas y fusilarlas. De acuerdo con el historiador Manuel Morales Plasencia, durante la batalla, ambos grupos utilizaron como armamento todo lo que se encontraron en su camino antes de llegar al lugar del enfrentamiento. Estos cañones, sí, eran cañones traídos desde San Blas, desde Nayarit, pero fueron poco efectivos porque realmente eran cañones marítimos y no servían para realmente enfrentamientos en tierra. Realmente, el ejército insurgente, que lo componían como 90 mil personas, el ejército realista solamente eran 9 mil personas, pero el ejército realista estaba perfectamente ordenado, disciplinado y capacitado para la guerra. En cambio, el ejército de don Miguel Hidalgo, el ejército insurgente, no lo estaba. ¿Qué fue lo que pasó? Fueron poco efectivos estos cañones porque el ejército realista se movía de un lugar a otro y realmente no sirvió de nada. El día de la batalla, ese día que pierde el ejército insurgente, después de ese día, de ese acontecimiento, muchas otras personas en otra parte de lo que vive en nuestro país, se enteraron de que había un grupo de personas que buscaban una nueva nación, crear una nueva nación y entonces otros caudillos en otras partes de la república tomaron las armas y continuaron con la lucha independiente. Esto quiere decir que gracias a esta batalla, posteriormente se incendia y se inicia una lucha independentista o la segunda etapa de la lucha independentista en nuestro país. Este sólido puente de mampostería fue construido entre 1670 y 1672. Su nombre se debe a Francisco Calderón y Romero, máxima autoridad civil en ese entonces, en la provincia de Nueva Galicia. El puente conectaba en la época colonial la ciudad de Guadalajara con la región de los Altos de Jalisco, por lo que era ampliamente transitado por los viajeros que iban de la Ciudad de México a Zacatecas. El puente está sobre el antiguo camino real. Estos antiguos caminos reales tienen un origen prehispánico. Ya desde antes de la llegada de los españoles, estos caminos se llamaban caminos naturales, donde las comunidades indígenas de la región iban y venían de un lugar a otro, sobre todo a llevar productos a vender al mercado de Tetlán. Posteriormente, cuando llegan los primeros españoles, son guiados también por estos mismos caminos. Y posteriormente, al iniciar, repito, cuando se pacifica después de la guerra del Mistón y pacificarse la región, se empiezan a ordenar las poblaciones, acomodarse y crear los primeros caminos reales. Y este camino real servía, obviamente, para comunicar, vaya, las diferentes comunidades que existían desde la Ciudad de Guadalajara hasta la Ciudad de México. Actualmente, este sitio se ha convertido en un tesoro natural e histórico, no sólo para Jalisco, sino para todo México. Es apto para visitarlo y disfrutarlo en compañía de toda la familia. Al entrar al parque, al puro entrar, vas a ubicar lo que es el monumento. Es un monumento muy bonito de madera que hicieron los compañeros de Tepa. La verdad, les quedó muy padre. En donde hacen semblanza a lo que es la batalla ocurrida aquí y muchos rasgos del municipio, muchas cosas. Lo que tiene que ver el municipio como tal. Cuando ingresas, ves un mirador que da, ahora sí que a la vista del parque, lo que son los chorros, que es el principal atractivo con el que contamos, puentes colgantes, todo. Vas caminando por los andadores, te encuentras con comedores, asadores, muchos espacios verdes en sí, muy bonito. Aquí ves desde niños hasta ancianos que vienen los fines de semana o entre semana, ya sea a hacer actividades deportivas o a pasarla en familia. El parque está abierto los 365 días del año. Sin embargo, los días que más afluencia tiene son los fines de semana y días festivos. Y es que es perfecto para pasarla con la familia disfrutando de una carne asada. El comedor, por lo general, es de madera, alrededor de un metro y medio, que tiene con tejabancitos, su techito, su asador, alrededor para unas tres, cuatro personas por asiento, se podría decir. ¿Cuántos caben entonces? Caben alrededor de siete u ocho personas por comedor, o sea, una familia entera. ¿Cuántos caben? Hay restricciones en funcionamiento, asadores también que contamos con los mismos y próximamente se va ampliando la zona para que caiga alrededor de 120. ¿Hay restricciones también? Restricciones no, siempre y cuando las personas vengan y la pasen bien, no anden causando el boroto alguno o dañando más que nada las instalaciones. O sea que ustedes pueden venir en familia, pueden hacer lo que quieran, pero siempre y cuando no hagan algún destrozo. Y como en la mayoría de los lugares históricos, suceden de repente cosas inexplicables. Y aquí, en el Parque Ecoturístico Puente de Calderón, no es la excepción. Jonathan de León incluso nos platicará de que ha sido testigo Jonathan. Así es. Ya me ha tocado vivir una de esas experiencias. Hace aproximadamente dos años, dos años y medio, me vine yo según porque las personas contaban de que asustaban y eso yo quise captar a ver si era cierto. Me vi en eso de las nueve de la noche, me traje un perrito, iba caminando por la zona del Miguel Hidalgo, allá abajo junto a los chorros, por aquí del costado. Y de repente empecé a ver que las lámparas parpadeaban, muy feo. Sentí una presencia extraña atrás de mí, así que como que se me canchaba, volteé a un lado y el perrito con el que venía corrió. Lo que hice yo también, pues correr. Oye Jonathan, me dices que incluso hay grupos, varias personas que han visto lo mismo y lo han captado en imágenes. En imágenes, así es. Un campamento que vi en el año pasado, eso de las doce de la noche, haciendo su fogata, que hacen, que acostumbran a hacer los grupos de buscam, estaban tomando fotos y en una de ellas salió lo que era la silueta de una calavera, una persona, como a dos metros de altura, que se veía como color rojo y pues la verdad eso sí les causó algo de impresión, pues algo los asustó. Además también los policías y personas que vienen, que llegan a las... Que trabajan aquí. Aquí así es, llegan temprano, me han comentado que se escuchan que en los baños, sobre todo, les bajan las tazas, les golpean las puertas y uno de ellos hasta vio una niña que salió del baño y después ya no la volvió a ver. Ahora sí que es lo que cuenta la gente. Así es, por experiencia propia a mí ya me tocó, ¿verdad? Pero cada persona es diferente, a cada persona le puede llegar a pasar o no. Pero pues lo importante es que vengan y conozcan el parque. Por lo pronto vámonos, no vaya a ser que nos suceda algo que después no podamos explicar. El parque ecoturístico Puente de Calderón está en el municipio de Zapotlanejo, Jalisco y se ubica a sólo 15 minutos de la cabecera municipal. Y sin duda uno de los sitios más visitados al momento de llegar a este parque ecoturístico son los puentes colgantes. En total son tres los que se pueden disfrutar. El primero de ellos mide aproximadamente 26 metros. El segundo mide 32 y este por el que estoy pasando mide 38 metros de largo. Sin duda son experiencias únicas, ese contacto tan directo con la naturaleza hay que disfrutarlas. Yo hasta aquí me despido, los dejo de regreso en el estudio y sigo descubriendo todo lo que pueda encontrar aquí en el parque ecoturístico Puente de Calderón. Un sitio importante, una página importante de la guerra de independencia y se veía un sitio bastante agradable. A la cabecera municipal de Zapotlanejo hacemos 45 minutos para llegar a este sitio. Se hace una hora. Así es. Unos 15 minutos más de ahí de Zapotlanejo y hacemos una carnita asada y nos la pasamos bien un sábado. Eso de la carnita asada. ¿Te gusta? Vamos, sí, claro, que invites a todo el mundo. Muy bien, ya está. Nos vamos a la pausa, regresamos a unos minutitos más, 30305307, ponemos el teléfono a su disposición. Volvemos.